Mi nombre es Fernando Spinelli, tengo 38 años, soy de Buenos Aires y practico flyboard profesionalmente hace más o menos 8 años. Durante mucho tiempo me dediqué a las motos de nieves, las motos siempre me volvieron loco y bueno después de tantos años conocí el flyboard y desde ahí nunca paré. El flyboard nace en Francia, lo creó Frankie Zapata en el año 2011 y bueno hoy estamos en un nivel que el equipo está adaptado para mucha potencia y puede hacer muchos trucos innovando todo el tiempo y contento de poder generar esto en la Argentina. El flyboard es un sistema de propulsión de agua y hoy te vamos a mostrar cómo se conecta. Tenemos un codo que va conectado a la turbina de la moto de agua que va acoplado a unos rotores que van a la manguera. El mismo rotor va acoplado a la tabla, entonces la propulsión de la moto entra por la tobera, sale para adelante y se bifurca en la tabla en estas dos toberas que tiene. Mediante ese sistema de propulsión te va a hacer elevar con una manguera de 15, 18 o 23 metros de altura y también mediante la potencia que tenga la moto va a variar tu altura y potencia de tu vuelo. Bueno ya tenemos todo el equipo y la moto seteada y bueno vamos a demostrarte lo que es un poquito el flyboard en la Argentina y hacer unos tricks y va a ser una rutina diaria de lo que es un entrenamiento. La primera sensación que tuve cuando me subieron a una tabla de flyboard fue increíble, sentí una sensación única porque estaba volando con propulsión de agua, allá estaba a tres o cuatro metros y estaba como un Ironman. Durante todos estos años tuve la posibilidad y la oportunidad de competir en muchos países. Comencé en 2013 en Qatar, un país increíble que nunca pensé llegar ahí y mi primer mundial. Después seguí en 2014 y 2015 en Dubai y bueno seguí con las Copas del Mundo después en Europa, he competido en Australia, he competido en Turquía, he estado también en países como Bermuda. El flyboard es un deporte muy joven realmente, tanto en Argentina como en el mundo está progresando año a año. Bueno, a todas las personas que estén interesadas y que realmente quieran conocer lo que es este deporte, pueden escribirme, pueden consultarme y con todo gusto los voy a introducir a este deporte tan lindo que se llama flyboard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!